Bueno chicos, pues antes de comenzar con el vídeo quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, ¿vale? Que se llama OneFootball, tiene más de 30 millones de descargas, es totalmente gratuita para Android y para iOS Y bueno, pues sirve para estar atento a lo que es el fútbol a nivel mundial, ¿vale? Minuto a minuto, segundo a segundo, cada partido, cada alineación, cada tarjeta, todo lo que queráis en una misma aplicación, ¿vale? Como digo, totalmente gratuita, lo tenéis en el primer link de la descripción, o sea, le pulsáis ahí y ya podéis descargarlo Elegir vuestro jugador favorito, vuestro equipo, vuestra liga y estaréis atento a todo el fútbol alrededor de lo que hayáis elegido Chicos, os dejo con un vídeo para que os lo entendáis mejor, nos vemos Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo de reaccionando a partidos antiguos, ¿vale? Ya sabéis esta sección en el canal que tenemos Patry y yo, que lo que hacemos básicamente es Nos mandáis partidos y nosotros reaccionamos de estos antiguos, ¿vale? De los que han sido interesantes, han tenido su historia y su magia Así que hoy toca México vs Brasil, ¿vale? Que ha dado un 4-3 como pone Y es en la Copa Confederaciones de 1999, ¿vale? Estaría yo ahí naciendo por ahí, Patry también Estaríamos los dos naciendo por ahí, así que no hemos podido verlo Y nada, vamos a ver qué tal es el partido, ¿vale? Espero que os guste muchísimo, que reventéis el botón a likes Y bueno, no sé exactamente qué jugadores sabía, así que no sé si alguno me parecerá alguno Diré quién es el que me parece, pero no estoy seguro de quién es quién Así que reventad el botón a likes, ¿vale? Para que sepamos que os gusta esta sección Compartidlo, suscribiros si no estáis, muy importante A ver si llegamos ya a esa meta de los 100.000 Prontito, ¿vale? Ya sabéis que estamos ahí poquito a poquito creciendo Dejadse en el monger Y nada, vamos con el partidazo Hola chicos, pues nos hemos vestido para la ocasión, ¿vale? Yo de Brasil y Patria y México A ver, obviamente es porque sí, o sea, sin más No porque yo vaya con Brasil y nada Yo siempre México arriba Y vamos allá chicos Simplemente pues quedaban las camisetas guays Así que vamos a ver, autoalineación Vamos a ver aquí cómo presentaban, ¿no? La Confederation Cup Final, en la final, ¿vale? De 1999 O sea, como os digo, estaba yo, vamos, naciendo ya por ahí Y Patria igual A ver cómo lo montaban México con Jorge Campos, ojo ahí Suárez, Márquez, Villa, Ramírez, Abundis, Blanco, Pardo Uy, se me había olvidado ahí Valencia, Carmona y Cepeda Delanteros Claro que sí, los conozco a todos Dida, Odvan, Joao Carlos, Flavio Consensiao Madre mía Serginho, Ronaldinho Ojo Ronaldinho, ¿eh? Jugaba, y espérate, ¿qué más? Cerroberto, Beto, Vampela y Alex Vale Ahora ya, vamos para allá Vale, ya era el primer gol No, no es Ah, no, 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 vale Se ha parado Era una parada y luego fuera, vale, vale Vamos allá, ojo Ojo, el pase Uy, uff Qué poquito faltó para ese gol, ¿no? Ojo ahí, el remate Uy Ay, 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 qué tragada del portero, chaval Ay, qué pena No, qué pena, no, si el gol de México Bueno, claro, ya, pero me refiero para él Sí, el portero es lamentable, ¿eh? Mírale ¿Qué hace? Yo creo que lo intenta cogerla Y luego se le buguea Se le buguea el cerebro Ni qué para un juego Ahí vemos ahí el remate Remote Ojo Ojo al segundo Ah, el nulado por fuera de juego Qué pena Pues había sido un golazo Sí, había sido muy buen gol Mi cabeza, ¿no? Mi cabeza, eso es Ojo ahí Ahí no consigue rematar bien Vamos a ver un montón de ocasiones Otro chut Uy, ahí la porrita Qué buena El 10 Ojo Uy, 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 uy El remate ese Que ha estado cerquísima de entrar La roza en el palo Uy, México solo Uf, qué golazo México estaba como vemos dominando el partido O sea, estaba llegando México un montón, ¿eh? O sea, brutal 2 a 0 Solo hemos visto ocasiones de México Sí, ahora mismo Dos ocasiones de México y una de Brasil Ahí tenemos otra de Brasil Y, mira, tira de mierda Fuera Otra de México A las manos Oja ya Está por la derecha la chuta La repele Pero nada La coge Un centro random Se va un poco lejos Ojo aquí Para Brasil Nada Se va muy lejos No llega O sea, Jorge Campos Con su característica equipación Qué bonita Uy, ahí Que creo que va a pitar penalti Ahí está Penalti Penalti Para Brasil Y, uf Un poco dudoso, ¿no? Parece que no le toca Tira el penal Bien tirado Y golito para Brasil 2-1 Aunque Jorge Campos lo adivina Y la ropa Sí, pero por poquito no la ha parado Sí Ojo, ahí la siguiente Uf, parecía que la ha pillado el portero, ¿no? Pues empate O sea, vale, fuera juego no es Pero ahí parecía que la ha coge el portero Y al final no llega Es que no llega Una pena Una pena Porque Jorge Campos ahí debería haber esperado Yo creo un poquito más Ojo, el long shot Ah Fuera El chute de México El rebote Y Gol Ah, sí, el gol Sí Pensé que iban a pitar fuera de juego Porque ahí Vale, no, no es fuera de juego Porque está ese Eso es Y luego llega el otro por detrás Y la empuja perfectísimo Qué buena Hay que estar muy ahí Ojo Uf, buen tiro ese Está Brasil El chute El rebote Uy, la para muy bien ahí Jorge Campos Mire cómo se tira Ojo, Brasil La pega Fuera Fuera, fuera La ha pegado muy mal Jorge Campos que vuela Vamos que se va de uno Uy, pensé que se la metía en propia Hace entrada de México Y nada No consiguen rematar No consiguen hacer Gran cosa después Y aquí va a llegar En el minuto Dieciséis de la segunda parte En el cual van a meter El cuatro a dos Ahí está Este jugador Que lo he visto bastantes veces En resúmenes y tal No sé quién exactamente En el diez Sí, un golazo Sí Sí, sí Golazo Blanco Claro, Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc Me suena Cuauhtémoc blanco Claro Ahí está el cuatro a tres Un minuto después Sí Un par de minutos después Lo meten ahí Hacen la guarra Pero que van por el minuto Dieciocho No, ve de la segunda parte Ah En este caso Ve ya 28 La segunda parte Venga Brasil Uy, al palo Al palo En el 32 De la segunda parte Uf, qué mentirada Ahí va la falta, eh Está México Que puede finalizar Pero no consigue Qué pena Otra vez Otra para México Nada Casi la meten propia Ahí Brasil Aquí lo hemos repetido Estaba solísimo Tenía dos jugadores Y al final Qué pena Sí, es una pena Porque le puede haber caído Cualquier otro Vamos allá Ahí tiene el centro El pase Lo ha remotado Y fuera Madre mía El 45 Último minuto Chicos De tensión En el partido Vamos a ver Tengo tensión Madre mía Añadieron dos Creo Ahí está Fuera Y claro Ya atacaban Con todo Brasil Uy, vale Vale, vale Digo, dónde va Y final Final del partido Ahí está chicos Hostia, qué partido más Con un montón de ocasiones De tensión y todo Chicos, sí Locura Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo ¿Vale? El partidazo este De 4 a 3 Con un montón de ocasiones Por ambas partes Con palos Con casi goles en propia Con goles así De bugueado del portero Esta es la última ocasión Que ha tenido Casi una pena La verdad Y luego Brasil también Que tuvo una de fuera Porque hubiera podido ser Un 5-3 5-3 Eso es 5-3 Luego pues eso Brasil también pudo meter Bastante, bastante más Pero al final Un partido interesante Un buen partido La verdad Me gustan ver partidos Así con goles Eso es Muy importante ver goles Porque al fin y al cabo Es lo que llama el espectador Así que ya sabéis chicos Cualquier comentario Que pongáis Por los comentarios Yo lo voy a leer Pero muy importante Que pongáis El partido que más os guste La final O un partido que digáis Hostia, este partido Es súper intenso Lo tienes que ver Y más likes tenga Obviamente Pues será el próximo Que reaccionemos chicos Espero que os haya gustado Muchísimo, muchísimo, muchísimo El vídeo ¿Vale? Suscribiros a mi canal Y también al canal de Patri ¿Vale? Lo tenéis en la descripción Que seguramente por ahí De estas alturas A lo mejor haya subido un vídeo Así que nada Nos vemos en la próxima chicos Chao Vale y antes de que acabe el vídeo ¿Vale? Si queréis camisetas Como las que os hemos enseñado En el vídeo ¿Vale? Como esta por ejemplo De Brasil O la de México Que tenía Patri puesta Simplemente La página se llama Pet Soccer Store ¿Vale? La tenéis en la descripción La descarguéis O sea perdón Os entráis en ella ¿Vale? Y es tan fácil como Entrar y os va a salir Un código promocional ¿Vale? De 5 euros de descuento Para la primera compra ¿Vale? Con personalización gratuita ¿Vale? Si le podéis Le queréis poner nombre O lo que sea ¿Vale? Yo ahora mismo no tengo nombre Porque no me gusta Le ponéis nombre Y número Y listo chicos Es muy fácil ¿Vale? Está en inglés Pero lo podéis traducir Al español Súper fácil Es de compra asistida Si tenéis algún problema Con la página Me lo comentáis a mí ¿Vale? Yo os ayudo En todo lo posible ¿Vale? A medida posible Si tenéis algún problema Con los envíos Yo contacto con el proveedor Y el proveedor me dice Oye pues ha pasado esto O es que ahora mismo Los vuelos no están disponibles Cualquier cosa ¿Vale? Cualquier información Que tengáis pendiente O cualquier pregunta O duda que tengáis Si lo queréis contactar Con alguien en español Y no en inglés Como son ellos Me lo contactéis a mí Y yo obviamente Os voy a ayudar En la medida de lo posible Chicos Así que ya sabéis Las camisetas son De muy buena calidad ¿Vale? Las camisetas tienen Una calidad increíble De momento no se les ha quitado El número ni nada Que es lo que suele Preocupar en las camisetas Que vienen de páginas Y tal Pero aquí estoy viendo Irvin Lozano Y tal Así que nada Espero que os gusten Las camisetas Que os compréis muchas Y se acabó Chao Vengo con el tito del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a este sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño Al mando un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol Ni quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el tito del FIFA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!